El sismo principal en la zona de fracturas de Panamá ocurrido el miércoles 21 a las 3.15 de la tarde con magnitud de 6.8 grados ha generado más de 200 réplicas, las cuales han sido detectadas en la estación sismológica Pebur, la estación más cercana al sismo principal ubicada en la península de Burica, utilizando metodologías de inteligencia artificial. Un total de 70 réplicas generadas por el sismo principal de magnitud 6.8 ocurrido ese día han sido localizadas por la red sismográfica del Opsicori hasta las 11 horas de este 23 de julio. Esta sismicidad se ubica a lo largo de la zona de fractura de Panamá hacia el sur de la península y sus profundidades no sobrepasan los 30 kilómetros. En general, las réplicas localizadas presentan un rango de magnitud que va de los 2.2 a 5.7. Del total de réplicas localizadas hasta el momento, 3 fueron reportadas como sentidas por la población a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!